Soy Cristina Pampín, tengo 27 años, ahora mismo soy Frontend Developer en Solutio, pero es verdad que mi formación en universitario es ajena al sector IT. Yo era maestra, algo que bueno se aleja a primera vista bastante de este sector, pero es algo que sin duda me ha aportado un montón de skills que uso a media día como desarrolladora. Empatía, proactividad, trabajo en equipo, comunicación y al final en esa etapa me conocí a mí misma, descubrí este mundo que no lo había descubierto antes y me lancé al vacío, la verdad. Decidí estudiar, dejarlo todo y mira, me ha salido bien. Pues hace tres años empecé un FP de desarrolladora de aplicaciones web presencial, luego justo apareció un bootcamp patrocinado por una empresa y bueno, sobre Angular, que conllevaba un contrato de trabajo, me era maravilloso y conseguí entrar. Entonces lo compaginé un poco, FP, bootcamp, empezar a trabajar y todavía sigo, porque bueno, al final ya estoy en distancia cogiendo un poco de asignaturas al año para terminarlo cuando buenamente puedo, porque al trabajar, bueno, ya sabéis los horarios y las tareas que tenemos, pero bueno, sí, aparte de eso, pues al final asistir eventos, talleres, charlas, yo creo que no hay semana o día en el que no aprenda algo nuevo sobre Frontend o sobre otras cosas, porque al final en mi trabajo si no entiendo cómo es un proceso de desplegar una web, qué hace el BAC, aunque no voy a trabajar en eso, pero sí que me gusta entender lo que hacen mis compis para tener una visión global. Entonces, pues sigo estudiando y cuando termine el FP seguiré también estudiando, la verdad. Pues me decidí a estudiar porque pensé que me iba a hacer feliz. Es decir, yo estaba en un sector que me apasionaba, pero es que no había descubierto la programación y dije, wow, tengo que trabajar de esto, es maravilloso. O sea, me siento tan guay cuando consigo resolver una cata o resolver un problema que haya. Ya no solo crear desde cero, sino arreglar un bug que está afectando al funcionamiento de una web, hacer más accesibles las cosas a cierto tipo de personas. Eso me parece maravilloso. Y es algo que me aporta. Al final, como maestra sí que seguía formándome, pero los contenidos siempre eran los mismos. Y esto es un sector muy diverso. Si me canso desde frontend, me voy a back, me voy a DevOps, me voy a móvil. Es decir, es como, es tan abierto y tan lleno de posibilidades que me encanta. Pues si pienso en personas que me inspiraron, sin duda mi pareja, porque, bueno, de casualidad le pedí ayuda para empezar a programar, él es programador también. Y es la persona que ha estado a mi lado toda esa trayectoria de empezar FP, no entender nada, porque es normal no entender nada. Y, bueno, es quien a día de hoy sigue preguntándole, oye, ¿tengo este problema? ¿Lo resuelvo así o asá? ¿Tú qué opinas? Y luego, pues, personas cercanas, pues, Cristina Barreiro, que es Android Developer en Spotify, también es amiga de la infancia, sigue ayudándome hoy en día en procesos de... Es verdad que no en cuanto a formación, yo no soy Android Developer, pero sí en cuanto a... Tengo un proceso, tengo una empresa, quiero hacer un evento, tengo dudas, me siento una impostora, es a quien primero recurro. Y luego, sin duda, una vez ya entré y ya conocí un poco más la comunidad que se mueve, por ejemplo, en Twitter, pues, personas como Diana Féber, Salena, Nico Aleva, Cristina Grimm, pues, John Rojí, se me vienen a la cabeza. Personas maravillosas que comparten su tiempo y sus conocimientos con los demás sin esperar nada a cambio y que es genial. Si tengo que pensar en el mayor logro, sin duda, es levantarme tras dos fines de contrato en plena pandemia, seguidos, dar un golpe en la mesa y decir, voy a encontrar otro trabajo y conseguirlo. Y sin duda, ser capaz de detectar cuando no estoy a gusto, pues, me ha pasado en el último cambio de empresa, ver que no estoy a gusto, que esto no tiene por qué estar así, que no estoy yo mal, sino que tengo que cambiar y decir, voy a buscar otro trabajo. No tienes por qué quedarte porque hay un montón de opciones, un montón de empresas. De verdad, no vale la pena estar, quedarse únicamente por tener un trabajo, porque realmente vas a ir a otro lugar y otra empresa en la que te vas a sentir mejor. No, sin duda es eso, ser valiente y decir, venga, vamos. ¿Y cuál ha sido tu mayor frustración? Mi mayor frustración, sin duda, fue al principio. Recuerdo que en el FP empezamos con Java y con Python mezclados a la vez y yo no entendía cómo tratar los arrays, los tipos de datos, un caos. O sea, recuerdo la frustración y el agobio de no entender nada, de que pasaban las semanas y yo todavía no lo entendía, hasta que un día hace clic y de repente lo entiendes todo. Pero sin duda lo peor fue la gincana que os comentaba de un contrato de obra, finalizamos, otra empresa, otro lenguaje, lo saco adelante, finalizamos, otro trabajo. Es como, wow, ¿sabes? De hecho, me ha llevado yo y medio a estabilizarme, estar en una empresa de la que estoy orgullosa, en la que me siento cómoda, en la que me valoran. Y ojalá hubiese pasado antes, pero esas cosas pasan en IT también. Y es verdad que la pandemia, bueno, ha sido dura para todas las empresas y personas. Pero sin duda eso. El caos de no entender nada. Seguro que si alguna persona junior o que está empezando me escucha, se sentirá identificada porque, o sea, de repente te llega una cantidad de información que no entiendes nada y que no sabes cómo gestionarla y tienes que seguir avanzando, porque si no la entiendes, no puedes seguir aprendiendo. Pero al final, de verdad, ocurre. Lo entiendes. Y luego ya no se te olvida. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo personal del que te sientes más orgullosa dentro del mundo tech que has hecho a nivel tech? Vale. Sin duda ha sido, en mi tercera experiencia laboral, que he estado sola en Front, he sacado proyectos en otro framework, desde cero, hablando con cliente, si bien no es la condición más idónea por una persona junior, pero a veces las empresas es en el lugar en el que nos dejan y no queda otra. Y he sido capaz de hacerlo yo sola y los proyectos están en producción, siguen en pie, y sin duda les está aportando al cliente mi trabajo. Entonces es como, jo, ¿sabes? Eso está ahí y lo he hecho yo sola. Y está funcionando y están contentos. Eso es maravilloso. Y sin duda eso, ver también cuando me pasaba de que estaba sola de dictar, pues mira, me hace falta refuerzo en esta parte porque no la entiendo. Pues voy a buscar una formación sobre esto o voy a buscar charlas o recursos sobre ese tema. No quedarme en el, no sé, o esto es una mierda, no lo entiendo, sino en, vale, tenemos un problema, solucionámoslo. Sin duda lo más bonito que me ha ocurrido en el mundo tech es haber podido entrevistar un montón de mujeres maravillosas en el podcast de CanLadies que comparto con Laura Morillo y Silvia García, en el que cualquier persona que tenga algo que contar ha podido venir. Tenemos un formulario siempre disponible y eso hace que las sinergias sean, wow, porque muchas personas son desconocidas, otras muy conocidas. Todas tenemos algo que contar diferente. A lo mejor yo quiero hablar de inclusión en el sector IT en vez de frontend. Es decir, no juzguemos tampoco, ah, pues no encasillemos a las personas en, esta persona es Android developer o es DevOps, sino, ¿quieres hablar sobre X? Adelante, aquí tienes el altavoz, te escuchamos. Eso es genial. Y luego también poder organizar eventos tanto online como presencial me ha aportado un montón de cosas porque desde comunicar mejor, conocer a figuras y estrellas del sector IT, es como personas que te inspiran tan cerquita y poderles traer de viaje o enviarles un detallito es guay. Lo que más me ha decepcionado en el sector IT, sin duda, es por una parte en el mundo empresa la situación en la que nos ponen a veces a los juniors. No soy la única a la que han dejado sola, a la que no han formado, a la que de repente le han avisado con unas horas de que hasta luego. Y eso es duro. Tienes que levantarte y seguir. Y por eso cuando encuentras un buen lugar te sientes tan cómoda. Yo recuerdo haber acabado en entrevistas de trabajo llorando de lo bien que me había sentido con el entrevistador. No por mal, por bien. O sea, de lo cómoda y de lo validada que me había sentido. Y sin duda, de cara a la comunidad tech, lo que peor, peor me ha sentado es que en el Backstage o un evento ocurren muchas cosas que no se perciben fuera. A veces no se ha tenido en cuenta mi opinión, no se ha valorado mi trabajo o no se ha valorado que quisiera hacer un evento inclusivo. Y son cosas que afectan, sin duda, a mis valores. O sea, no concibo un evento que no sea inclusivo o que no se trabaje en equipo. Entonces, eso sí que me ha hecho como, uy, y he tenido que estar alejada algunas veces de decir, pues no entro en redes sociales o no entro en eventos porque necesito descansar y parar para estar bien. Ojalá poder resumirlo en una palabra, pero tengo varias. Adelante, paciencia. Tienes varios caminos para dedicarte al mundo tech. Prepárate y ten, sobre todo, o sea, cuídate mucho porque vas a dudar de ti misma, vas a dudar de tus decisiones. Te va a costar entenderlo o no, pero sin duda merecerá la pena. Si es lo que tú quieres, merecerá la pena seguro. De verdad, puedes hacer un FP, una carrera universitaria, un bootcamp, formarte por ti misma. O sea, hay un montón de recursos. Mete en redes sociales, en comunidades, busca, pues, no sé, Frontend, Frontend Foxes, en Android. O sea, busca un poco en redes, comunidades, eventos, personas. Por ejemplo, en esta, estoy segura que donde estás viendo esta entrevista habrá un montón de mujeres y personas que tendrán mucho que contar que se acercarán un poco a lo que tú quieres hacer. Investiga, síguelas, pregúntales. Muchas veces no nos atrevemos a hablar con las personas porque tenemos miedo. ¿Qué va? De verdad. Háblales por privado, mándales un mensajito y estarán seguros que agradecidísimas de ayudarte, de decirte, pues mira esto, pues mira aquello, pues te recomiendo esto. No pierdes nada. Hazlo. Quería agradeceros de verdad por contar conmigo para esta entrevista. Lo que estáis leando desde Playing Concept es maravilloso. Tengo muchas ganas de ver el evento, de escuchar el resto de entrevistas de las mujeres maravillosas que estoy segura de que tengo aquí alrededor de mí. Y que, ojalá que salga todo genial y que esto sea solo un inicio. Yo creo que vienen una saga de eventos maravillosas por vuestra parte y gracias por darnos voz. ¡Gracias!